Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a este primer encuentro de profesores, primer periodo académico 2018. Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a este primer encuentro de profesores. Para mí es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo estos espacios de capacitación, de formación e informativos en el devenir y el qué hacer como profesores en la tecnológica FITET. Un saludo muy especial de todas las directivas. Un saludo especial del doctor Manuel Octavio Galán Amador, nuestro rector, quien en este momento pasa por una situación crítica y un sentido pesado por el fallecimiento de su querida madre. Cada vez que un ser se va, pues hemos de guardar siempre en nuestro corazón y en nuestra mente los mejores momentos y los mejores recuerdos. Eso nos invita a disfrutar lo que nos queda y a decir que lo que se vivió con estos seres, con estas personas fue maravilloso, valió la pena y hay que mantenerla en recuerdo con los mejores momentos, los mejores instantes. Saludo especial para todos los profesores que están conectados en este momento. Ya empezamos a recibir mensajes por el canal YouTube. Les había comentado en el correo de invitación que inicialmente me iban a brindar un mensaje de todos los participantes, entonces voy a hacer un registro desde ese canal institucional. Mientras que hacemos el saludo por parte de cada uno de ustedes, leeré la agenda. 8 y 40, momento de reflexión. Vamos a hacer uso de una lectura interesante de un doctor profesional mexicano. Posteriormente vamos a tener la videoconferencia, una charla de parte del profesor Walter Johan Prada Monsalve respecto a la normatividad APA, referenciación APA. Vamos a ver un ejemplo de una herramienta para verificar documentación, control de referenciación y de plagio, ya que la hemos comentado en la convocatoria docente del mes de enero. Posteriormente a las 9 y 40 damos una información, compartimos una información desde extensión, gracias a la ingeniera Janevia Mizar Cristancho, que nos muestra el diplomado dentro del plan de capacitación. A las 10 y media tenemos un receso, posteriormente tenemos la intervención de nuestra vicerrectora académica, la doctora Rosalba Montero Ojeda, que nos va a hablar sobre la actualización del PEI y el modelo pedagógico. Finalmente, pues, trasladaremos una sesión informativa, específicamente de lo que llevamos recorrido en este periodo académico y cerramos con la encuesta de satisfacción. Entonces, quiero arrancar con el momento de reflexión y hago uso de una lectura que se denomina La educación como utopía o las nuevas utopías de la educación, de Miguel Ángel Pérez Reynoso. Publicado en junio de 19 de 2017, la estamos tomando de la revista, revistaeducarnos.com. Y voy a compartir una frase que es referencia de Eduardo Galeano y que ya la habíamos comentado también en un encuentro de años anteriores. Dice, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más para allá. Por mucho que camine, nunca podría alcanzarla. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano ¿Las utopías en educación están en crisis o será el camino el que se ha dificultado en demasía? A propósito de la conferencia magistral de la doctora Violeta Núñez en el marco del segundo congreso de intervención educativa, las utopías se han cancelado o se ha perdido el rumbo de las mismas. La claridad de antaño o se ha tornado en tinieblas en terribles confusiones. La educación es una utopía por su propia definición y naturaleza. Está asociada a la transformación, al cambio, ligada a la práctica. La educación es una utopía por su propia definición y la educación sólo es posible en la acción que es la forma de mirar sus efectos y sus productos. Pero la educación también tiene que ver con intenciones que está más en el plano del deseo y con los puertos a elegir a modo de puntos de llegada. El caminar como un itinerario de vida es muy sugerente, pero lo es más si el trayecto del caminante va acompañado de sentido, de hacia dónde se pretende llegar, que sirva de base para decidir el camino o qué camino se elige que sirva de base de hacia dónde se pretende llegar. Las utopías de la educación son aquellos puntos irrealizables, pero que le dan sentido al caminar y al movimiento. Son irrealizables la educación crítica para todos y todas. La justicia educativa para los que no tienen más que muy poco es irrealizable. La sensibilidad gubernamental y la tendencia a la rectificación producto de la autocrítica de una reforma inviable y profundamente equivocada es irrealizable. El aprendizaje sencillo que llega a todos y todas y la apertura de oportunidades para todos. Las utopías en educación, sin embargo, justifican el movimiento, le dan sentido y razón de ser a las cosas que se hacen y también a las que se dicen y se dejan de hacer. En este bello espacio de caminar y de mirar el camino, cobra importancia el relato que se recoge del mismo y los detalles que se desprenden de ahí. Ante una sociedad que afanosamente tiende a deshumanizarse y en donde seguimos aferrados a convertirnos en un cheat o en una pieza más del gran aparato industrial. Ante todo ello, la educación como utopía emerge como una potente alternativa para que los que no lo hagan aprendan a caminar y para los que ya caminan, corrijan su rumbo. La utopía en educación nos indica contundentemente que requerimos desaprender el camino andado para trazar un nuevo inédito que, aludiendo a Machado, al caminar se haga el camino y en el camino se construya el caminante. Solo así surgirán nuevas utopías en educación. O dicho de otra manera, la educación cobrará un potente sentido y ocupará a muchos a partir del gusto y bajo el simple deseo de seguir caminando todo lo que se pueda ir para conocer. El autor de este artículo es el doctor de educación, profesor investigador de la unidad 141 de la Universidad de México. Miguel Ángel Pérez Reynoso. Utopía de la educación. ¿Hacia dónde queremos llegar nosotros? Primero con nuestros proyectos de vida y posteriormente a partir de la educación con la construcción de proyectos de vida de nuestros estudiantes. Realmente queremos esos seres críticos, seres que, construyan humanidad, construyan sociedad. El papel nuestro es muy, muy, muy importante y muy valioso. Ok. Gracias por este momento de reflexión. Quisiera verificar quienes en este momento ya nos han brindado un saludo. Tengo conexión de Jorge Giovanni Castellano Valderrama, de Jorge Enrique Gómez Pacheco, de la profesora Jenny Clemencia Jiménez Pinzón, de Andrea Castellano Ruiz, de Sergio Alberto Rey López, de nuestra EPA Blanca Tarazona Sánchez, de María Victoria Naya Rincón, de nuestra doctora Jané Montero Ojeda, de Luz Marina Jaimes Castañeda, de la profesora Ruth Niño Salcedo, del profesor Javier Gutiérrez Ojeda. Hasta ahí tengo los saludos. Espero que los demás profesores que están en este momento en contacto, pues nos brinden un saludo inicial. Ok. A continuación vamos a ver un video que nos regala y nos comparte el profesor Walter Johan Prada Monsalve acerca de referenciación de normas APA. Es un tema que ya en algunos encuentros hemos referenciado, hemos utilizado, hemos mencionado, pero queremos recalcarlo porque precisamente ya estamos en la inicio de tercera semana de nuestro periodo académico y esto tenemos que recordarlo en cada uno de nuestros momentos de interacción y contacto con nuestros estudiantes en los diferentes módulos. Recordarles que hay que respetar los derechos de autor, hay que hacer claramente la referenciación y que tenemos que empezar a recorrer este camino, hablando también de recorrer camino en la utopía para la educación, recorrer camino desde los primeros semestres. Entonces es para recordarle a todos y cada uno de los profesores para que lo apliquen y lo apliquen en el desarrollo de sus módulos. Entonces veremos el video tutorial. A continuación los comparto. Reciban un cordialísimo saludo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las normas APA y sobre todo cómo hacer esa citación. Pero ¿por qué es importante hacer citación bajo normas APA o cualquier otro tipo de norma? Pues primero porque cuando hacemos referenciación estamos respetando el trabajo de otros autores. Pongámoslo de esta forma, de pronto un poco exagerada quizás, pero es como si nosotros trabajamos durante todo un mes y viene otra persona a cobrar el sueldo. Y ni siquiera nos dan el crédito. Entonces es como si ocurre exactamente lo mismo con las normas APA, con un agravante adicional. Y es que cuando nosotros no estamos haciendo referenciación y pues como le digo yo a los estudiantes y nos pillan, pues obviamente puede traer también, puede acarrear temas legales. Es decir, si ustedes recuerdan hace algún tiempo, hace como dos años, creo que fue la historiadora de la ULIS que la emproblemaron justamente ¿por qué? Porque no le dio nada más y nada menos sino por copiar la tesis, la tesis de grado. Entonces y aparte de eso se presentó en otra universidad para ganar una beca para pues obviamente continuar sus estudios. Y entonces la pillan, la descubren y ¿qué pasó? Pues que perdió absolutamente todo. Primero pues perdió obviamente la beca, pero aún más grave. Perdió también la tarjeta profesional, el título pues que le habían dado como historiadora pues lo perdió. Entonces la gravedad del asunto radica más allá de simplemente ahí no es que me copié. Pensemoslo de otra forma, es como si nosotros nos encontráramos con que nuestro reglamento de docentes o reglamento estudiantil es copiado completamente de otro lado. Primero la institución como tal perdería toda la credibilidad del mundo porque diría no, pero nos están exigiendo y están copiando de otro lado. O sea, no hay coherencia. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros hagamos referenciación y que respetemos esos derechos de otras personas, lo que otras personas han construido. Nosotros claro lo podemos utilizar, lo podemos utilizar, no hay ningún inconveniente, pero es importantísimo, es de vital importancia que podamos nosotros primero referenciarlos y sobre todo saber cómo se hace esa referenciación. En internet nosotros nos encontramos con cantidad de manuales, con cantidad de información, pero es necesario también hacer esa filtración de la información, vuelvo y repito, para poder aprender a citar de forma correcta. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que una cosa es la lista de referencia y otra cosa es la bibliografía, como nos la habían enseñado toda la vida. Entonces, según las normas APA, la lista de referencia contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico, mientras que la bibliografía contiene material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que no han sido citadas. Es decir, si yo lo que hago es tener dentro de mi trabajo siete citas diferentes, pues en la lista de referencia irían esas siete citas, porque fue lo que yo cité, así haya consultado veinte fuentes diferentes. Si, por el contrario, yo voy a escribir bibliografía, entonces, y solamente dentro del trabajo hice siete citaciones, pero consulté veinte páginas o veinte fuentes, voy a tener que incluir esas veinte fuentes, no solamente las siete que yo consulté. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia respecto a lo que es la bibliografía y lo que es la lista de referencias. ¿Sí? Esa, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces, vuelvo y repito, nosotros no sabemos, no estamos cien por ciento seguros de cómo se hace una citación y entonces debemos empezar a mirar y a estar completamente seguros de qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo a los estudiantes con este tipo de referenciación, porque a veces ellos nos preguntan y nosotros no sabemos y pues volvemos a tema, vamos a perder toda la credibilidad. Aquí vamos a tratar algunos, algunos ítems, ¿sí? Pero pues obviamente son muchos más, pero aquí vamos a tratar algunos, que es lo que considero yo es como la base para poder entender cómo es que se hace una referenciación y de pronto no cometer errores al momento de realizarla o al momento de explicársela a nuestros estudiantes, sobre todo ahorita que estamos fuertemente, nuevamente, con el tema de investigación y algunos que somos asesores de proyectos de grado. Tenemos que tener nosotros, más que nada, tenemos que tener muy claro esto. Lo mismo, si queremos nosotros enviar un artículo a las revistas de la Tecnología Capital o a cualquier otra revista, pues mucho más aún tenemos que ser rigurosos con el tema de la referenciación bajo normas A. Entonces, lo primero es tener claros también qué es el plagio y cuáles son las distintas formas de hacer plagio. Uno es copiar literalmente una frase, un párrafo de un texto que encontramos en internet, en un libro, en un blog, etc. Otra es el parafraseo. El parafraseo es quizás de los más comunes, ¿por qué razón? Porque es el que nosotros decimos, no, no, es que yo lo escribí con mis propias palabras de lo que entendí. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente cambiar palabras por los sinónimos, pero la estructura como tal se mantiene. ¿Y qué estamos haciendo? No, es que estamos diciendo, no, es que lo hice yo de acuerdo a lo que entendí, pero entonces no estamos haciendo realmente el trabajo como debe ser. De ese modo estamos referenciando. Y el otro que es lo que nosotros encontramos muchísimo con nuestros estudiantes y pues que nosotros también a veces, no nos digamos mentiras, nosotros también cometemos ese error y es que empezamos a armar colazos. Cogemos varios textos y, ¡ay, esto por acá me sirve, esto por acá me sirve! Y se nos olvida hacer esa citación y se nos olvida hacer la interpretación y con base pues también a la experiencia que nosotros tenemos en el campo. Y se nos olvida hacer todo eso y pues obviamente incurrimos en plagio. Recordemos que el plagio es sancionado en Colombia. Entonces, fuentes de referenciación, pues obviamente nosotros tenemos también que tener claras que las diferentes fuentes de referenciación debemos buscar, debemos consultar siempre en páginas, en páginas serias. Y es lo que nosotros normalmente le decimos también a los estudiantes. Ey, filas con Wikipedia, con Rincón del Vago, con buenas tareas. ¿Por qué? Porque no son fuentes válidas de referenciación. Es decir, no son fuentes serias. Entonces, ya hubo respuestas, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener claro que primero que cuando hacemos consultas en fuentes válidas, en fuentes confiables, ellas mismas nos arrojan toda la información de cómo tenemos que hacer esa referenciación. Y nosotros simplemente copiamos y pegamos esas referencias valor basadas. Entonces, si lo hiciéramos con Google Academia, entonces buscamos investigación en Colombia, entonces nos encontramos varios artículos, ¿cierto? Y entonces en esta partecita, acá donde está el círculo rojo, dice citar ese artículo. Y nosotros vamos a tomar, por ejemplo, un análisis sobre la dinámica de los grupos de investigación en Colombia. ¿Sí? Y entonces nos dice acá, miren, aquí se los seleccioné, de cómo se hace esa referenciación bajo normas A. Entonces nosotros no tenemos que complicarnos la vida pensando en cómo es que es la estructura, es que yo no me acuerdo, es que me toca abrir como 10 documentos diferentes. No, ahí está cómo se hace esa citación de ese documento. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque son fuentes válidas. Miramos esta, por ejemplo, tendencias de la pedagogía en Colombia. ¿Sí? Entonces tenemos que si lo abrimos nos envía a una página seria también y aquí nos dice cómo citar el artículo. Entonces, vuelve y juega, nosotros no estamos simplemente copiando y pegando de fuentes no válidas, sino que estamos buscando de fuentes que son completamente válidas, de páginas que son serias y que tienen también un filtro dentro de lo que publican. ¿Sí? Y entonces aquí podemos publicar, podemos, perdón, referenciar o citar ese artículo de acuerdo pues a diferentes formatos. Formato APA, formato APA 6, sería la sexta edición, formato Harvard, etc. Citas. Nosotros podemos hacer citas directas o indirectas. ¿Cuáles son las directas? Cuando está al pie de la letra un texto de un trabajo, ya sea propio o ajeno. Recuerden que yo puedo hacer plagio incluso de mis trabajos. Es decir, yo puedo hacerme autoplagio también cuando estoy citándome de un trabajo, de una investigación anterior, pero no la incluyo ahí que porque, ay, no es que como soy yo, pues yo no me voy a demandar. Claro, pero estoy incurriendo en autoplagio. Entonces, una cita directa es cuando está al pie de la letra un texto de un trabajo ya sea propio o ajeno. Y la indirecta es cuando hacemos el parapraseo de ideas o de textos, vuelve y juega, que sean propias o de otros autores. Entonces, tener muy claro eso que podemos hacer citas directas e indirectas. ¿Qué más tenemos que tener claro? Los autores. Cuando es personal, cuando es corporativo o cuando es desconocido. Cuando el autor es personal, es decir, es una persona, es una persona natural, puede ser uno o varios autores. Cuando es corporativo es cuando hace parte de una entidad, de una organización. Por ejemplo, si quisiera citar un artículo de la Organización Mundial de la Salud, un artículo publicado por el INVIMA, ¿sí? Son entidades. Entonces, yo no voy a poner ahí un fulanito de tal, sino que voy a poner es el autor corporativo. Si es el caso de la Organización Mundial de la Salud, sería OMS, ¿sí? Porque es un autor corporativo. Ahora, cuando el autor no es conocido, entonces una parte de ese título va a ser las veces del autor, ¿sí? Es decir, una parte del título va a reemplazar el autor cuando no encontramos por ningún lado quién es el autor de ese texto. ¿Qué otra cosa? Pues casos muy puntuales cuando son varios autores. Me disculpan de pronto la referenciación acá. Simplemente, pues, fue lo único que se me ocurrió en el momento. Prada Monsalve, et al, ese et al quiere decir, y varios. Entonces, cuando son varios autores, pues podemos hacer ese tipo de referenciación. Los apellidos y el et al. Cuando no hay fecha del artículo que estamos citando, pues simplemente le ponemos sf, sin fecha. Cuando es el mismo autor, pero son fechas iguales. Entonces escribimos García Márquez, por ejemplo, en este caso García Márquez 2010 A, o García Márquez 2010 B, ¿sí? Entonces, es el mismo autor, son fechas iguales, pero son textos diferentes, ¿sí? Y de pronto el mismo año. Cuando tenemos iguales apellidos y las fechas, pero el nombre es completamente diferente. Entonces, acá si fuera de pronto Prada W 2016 o Prada C 2016, ¿sí? El apellido es el mismo, el año es el mismo, pero cambia el nombre. Cuando tenemos, cuando estamos citando, también es importante saber el tema de la paginación. Es decir, cuando lo que estamos tomando, la información que estamos tomando, la tomamos de una sola página, ¿sí? Si fuera de pronto de un libro, entonces estaríamos indicando el número de una página de esta forma, Carreño, coma 2010 P, que sería una sola página, página 39. Ahora, cuando tenemos dos o más páginas, que estamos tomando la información de dos o más páginas de un libro, por ejemplo, entonces lo que hacemos es que indicamos la primera y la última página y acá le ponemos PP, que indica que son varias páginas, ¿sí? Y iría, por ejemplo, acá Carreño, coma 2010, coma PP, varias páginas, de la 31 a la 32, ¿sí? Podría ser también, ¿por qué no? De la 31 a la 54, ¿sí? Porque tomé información y hice de pronto un parafraseo de varias páginas que contenían la información que a mí me servían para poder hacer la referenciación. Cuando es de una web, un párrafo de una web, y que tenemos, tenemos esas, por ejemplo, pues, de juega, la Organización Mundial de la Salud, y nos encontramos con que hay un artículo, pero está pegado ahí a la web, no se descarga como PDF ni nada, y entonces nos encontramos esa web y decimos, hey, yo quiero referenciarla, entonces lo que hacemos es que empezamos a contar el número de párrafos, ¿sí? De acuerdo al párrafo que yo estoy referenciando, entonces si son 20 párrafos, pero yo solamente estoy referenciando el número 6, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el que estoy referenciando, y aquí lo voy a poner en el texto, Carreño, 2010, párrafo, 6, y mire cómo se escribe, par, P, A, con tilde, R, 6, indica que es el número del párrafo, ¿sí? Ahora vamos a mirar entonces algunos ejemplos de cuando se hace una referenciación de una idea general de un texto, ¿sí? Cuando lo hacemos de una idea general, es decir, hacemos un parafraseo, entonces al final de ese texto simplemente escribimos entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación, ¿sí? Dentro del párrafo donde se ha hecho esa citación, veamos el ejemplo, dice acá, cuando se piensa en escritura narrativa no se ve reflejada la importancia de seguir una rigurosidad científica, es errado dejar dicha tarea solo a la imaginación, pues el escritor debe ser también un observador y sobre todo un investigador, peinado pico, coma, 2016, ¿qué hice? Hice parafraseo de un texto, ¿cierto? Y entonces entre paréntesis estoy escribiendo el apellido o los apellidos del autor o de los autores, coma y el año, ¿sí? Entonces es muy fácil acordarse porque uno dice, listo, cuando hago parafraseo, simplemente al final del texto escribo los apellidos y el año del autor, para ejecutar, ¿sí? Es muy sencillo recordar eso. Y este pues que fue un texto tomado de uno de nuestros profesores, el profesor José Ricardo Peinado Pico. Cuando yo tengo literal, selecciono, copio y pego hasta máximo 40 palabras de un autor, entonces se hace entre comillas y al final de ese texto se escribe entre paréntesis el apellido, el año y el número de la página o el número del párrafo, si estamos hablando del párrafo, de donde extraemos esa idea. Entonces, aquí yo lo que hice fue copiar. Entonces digo yo, igual, perdón, Abraham Salve dice, ¿el autor presenta qué? Y entonces lo que yo copié del autor, que va entre comillas, dice, nada más errado que considerar la literatura como un ejercicio de reacción que incluye solo la imaginación. Es necesario que la persona que decida escribir literatura sea un observador y sobre todo un investigador. Cierro comillas. Entre paréntesis, Peinado Pico, coma, 2016, coma, página 2. Lo que lleva a crear dificultades al momento de querer escribir. ¿Qué hice? Simplemente cogí una idea de un texto de un autor, vuelve al tema, el profe José Ricardo Peinado, y entonces tomé esa idea de él, me pareció interesante, me pareció muy buena, ¿y qué hice? Seleccioné, copié y pegué. Y son apenas 40 palabras, o menos, no recuerdo en estos momentos, pero son máximo 40 palabras. Y entre paréntesis puse el apellido, el año y el número de la página. Acá lo puse con negrilla para resaltarlo, pero es solamente para el ejercicio aquí que estamos haciendo. Realmente en el texto no va de esta forma, es decir, no va con negrilla, para que lo tengamos presente. Simplemente para resaltar que es lo mismo que el anterior. El apellido o los apellidos, el año de publicación, y a este le agregamos el número de la página. ¿Sí? Entonces miren que llevamos la misma estructura. Para hacer parafraseo, simplemente el apellido y el año. Para copiar y pegar hasta 40 palabras, el apellido, el año, y le agregamos el número de la página o el número del parámetro. Ahora veamos otro ejemplo. Cuando copiamos más de 40 líneas, es decir, más de 40 líneas, perdón, es decir, más de 40 palabras de un autor. Entonces lo que hacemos es que utilizamos la famosa sangría, ¿sí? Y es que le ponemos una imagen un poquito más pequeña. Aquí ya no va, entre comillas, ese texto que estamos copiando. Entonces veamos el ejemplo. Dicen, esto lo escribo yo y luego, ¿qué es lo que hago? Copio el texto que estoy tomando de otro autor. Y digo yo, considero que la escritura narrativa ha venido perdiendo mérito debido a la falta de rigurosidad al escribir. Como lo indica el autor José Ricardo Peinado al plantear que, ¿sí? Y miren, lo que yo estoy copiando del autor, en este caso, de José Ricardo Peinado, ah, perdón, del autor José Ricardo Peinado, simplemente le estoy poniendo acá la sangría. Y digo acá, que es copiar y pegar lo que me dice el autor, el otro autor. Nada más es raro que considerar la literatura como un ejercicio de reacción que incluye solo la imaginación. Es necesario que la persona que decida escribir literatura sea un observador y sobre todo un investigador. Ejemplos en esto se encuentran muchos. No se puede concebir la escritura de una tragedia como Romeo y Julieta sin antes ver a un Shakespeare leyendo las tragedias griegas de Esquilo, Sócocles y Eurípides. O mejor aún, estudiando la escritura narrativa que plantea en su libro teórico-poética de Aristóteles. Peinado Pico, 2016, Paginados. Miren que cuando yo hago parafraseo solamente van los apellidos y el año. Cuando yo copio y pego máximo 40 palabras va apellido, el año y el número de la página. Y cuando copio más de 40 palabras va exactamente lo mismo, el apellido, el año y el número de la página. Créanme que cuando nosotros empezamos a recordar esto ya se nos vuelve mucho más fácil empezar a hacer esa referenciación. Y pues obviamente ya con la práctica se nos empieza a volver también un hábito. Veamos entonces cuando tenemos de pronto que citar de otras citas. Entonces, es decir, el autor citado y el año y quien lo cita, el año y el número de la página y el texto citado. Esto parece de pronto un trabalenguas, pero sería de esta forma. ¿Quién es al que yo voy a citar? Entonces, Ordóñez Lacerna, 1985, citado por Prada Monsalve, 2016, página 108, menciona que el arte es la última mirada antes de que la guillotina caiga sobre tu cuello. ¿Qué dice? Digamos, yo me llamo Fernando. Entonces yo, Fernando, estoy en estos momentos citando a Prada Monsalve que hizo una cita a su vez de Ordóñez Lacerna. Entonces es como un tercero cuando está citando a otro. Y de esta cita se puede hacer de dos formas. De esta primera forma y de esta otra que es el autor citado con el año, el texto citado y el autor que cita. Ordóñez Lacerna, 1985, menciona que el arte es la última mirada antes de que la guillotina caiga sobre tu cuello. Prada Monsalve, 2016, página 108. Entonces podemos utilizarla de las dos formas. Con la misma estructura con la que veníamos trabajando sería esta segunda forma. Es como si yo dijera acá, peinado pico, 2016, página 108. Entonces miren que es la misma, esta por ejemplo, esta segunda es la misma estructura que veníamos trabajando y así no se nos va a, es más fácil de recordar. Referencias, entonces aquí la lista de referencias pues debe ir en orden alfabético. Únicamente se incluyen las referencias citadas al interior del documento y se usa sangría francesa de un centímetro. Veamos algunos ejemplos de citación y para que también veamos que la estructura en la referenciación o en la lista de referencias es muy similar en todas. Se agregan algunos pequeños detalles, algunos pequeños elementos, pero la estructura como tal se mantiene. Entonces, a modo general las referencias deben llevar los apellidos, la fecha, el nombre del documento y recuperado de. A modo general, vuelvo y repito, dependiendo de si es un video de YouTube, si es un blog, si es una página web, si es un libro, pues se incluyen o se omiten algunos elementos. Pero a modo general, todos, independientemente de cuál sea mi fuente, todos llevan exactamente eso, apellido, fecha, nombre del documento y recuperado de. Entonces, citemos con un ejemplo, miremos a ver acá. Bueno, aquí tenía un ejemplo para ir a una página, pero me voy a saltar eso. Y entonces sería acá. Arancidia B, 1992, efectividad escolar, análisis comparado, serie de estudios públicos, volumen 47, recuperado de, y aquí está la página. Veamos otro más sencillo. Una página de internet, lleva apellido de los autores, día, mes y año, la fecha, el título de la entrada y recuperado de. Entonces quedaría, Ministerio de Educación de Colombia, es un autor corporativo, el año 2014, el título de la entrada o el título del documento que se llama Entic Confío y recuperado de. Y aquí está la página web. Si fuera un blog, apellido del autor o de los autores, la fecha, día, mes y año, el título del post, le ponemos acá, entrada de blog y recuperado de. Miren que, si ven que la estructura es exactamente la misma, apellidos, fecha, el título, solamente que como es un blog, le ponemos entrada de blog y recuperado de. La estructura es la misma y se le agregan o se le omiten algunos elementos. O sea, que sería Vigitelli A, 2013, las Big Humanities y el futuro de la lectura digital. Entrada de blog, recuperado de. Y aquí está. Veamos otro. Entonces, cuando es un video de YouTube. Un video de YouTube, de Vimeo, etc. Nombre del usuario en la red, día, mes y año. El título del video, le ponemos aquí archivo de video, le ponemos recuperado de. Entonces, University of Bergen, UIV. El 27 de mayo, el nombre del video, el título del video y archivo de video y recuperado de. Si es artículo de publicaciones en línea, entonces vuelve y juega. La estructura es exactamente la misma. Apellido, la fecha, el título de la revista, el título de la publicación, el número de volumen y las páginas, la paginación. Sánchez de Alemía, 1998, Working Mothers and Their Multivoices, South. Me disculpan de pronto los profesores de inglés por mi pésima pronunciación. Estoy trabajando en eso. Revista Colombiana de Psicología, volumen 21, número 2. Y páginas 315 a la 324, recuperado de. En que hacer referenciación bajo norma ZAPA resulta muy sencillo cuando entendemos esa estructura. Entonces, eso era todo lo que quería comentarles. Si ustedes requieren más información, pues me pueden escribir, dpa.alimentos.com o pueden simplemente escribirle mejor a la ingeniera Tania Carreño, que es la directora de investigación y ella les facilita este video y les facilita también el documento como tal de referenciación bajo normas ZAPA. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención. Les deseo un resto, resto de día maravilloso. Que les vaya muy bien, que Diosito me los bendiga y muchas gracias. Chao. Agradecemos a Walter Johan Prada Monsalve por compartirnos esta experiencia que él tiene acerca de la norma ZAPA y las referenciaciones. Seguimos saludando a los profesores que se han venido conectando en el transcurso del encuentro de profesores. Ya creo que tenemos la mayor parte de los mismos conectados, los profesores invitados, incluso algunos profesores que de pronto se pasaron por alto y no se les hizo la invitación. Quiero recordarles algo que se escribió por el chat institucional, el canal institucional de YouTube. Nos lo decía la ingeniera Tania Carreño Monsalve y quiero mostrarles acá, en nuestro portal, existe un enlace a investigación, al sitio de investigación. Y para los profesores que nos solicitaban que podían compartir la información, claro que sí, se puede compartir la presentación que ha realizado el video que realizó el profesor Walter Johan Prada. Pero, nos recuerda la ingeniera Tania y es una invitación para utilizar todos los micrositios, todos los sitios, toda la información disponible desde nuestro portal institucional. Aquí en el micrositio de investigación existe un enlace denominado, bueno, existe el modelo de investigación, una invitación para leer los grupos de investigación, semilleros de investigación, pero, en lo que nos atañe en el día de hoy, está la caja de herramientas. Y en esa caja de herramientas, existen varios recursos. Uno de ellos, escritura científica importante, y otro, pues en este caso, referenciación APA. Y aquí en referenciación APA, es uno de los videos que nos hacía mención la ingeniera Tania, aparece referenciación y plagio. Video explicativo sobre los medios adecuados de búsqueda de referentes válidos, las condiciones para evitar plagio en los documentos que escribimos, y la explicación de la norma APA para referenciar a los diferentes autores. Y también está el estilo APA, la documentación sobre la estructura de referenciación APA, sexta edición. Entonces, esa información está en la plataforma disponible, no necesita autenticarse, está disponible para profesores, para estudiantes, para administrativos. Entonces, invitación inicial para que todos nosotros como profesores consultemos, pero también para invitar a nuestros estudiantes para hacer referenciación a esta información que es importante. Entonces, quiero comentarles respecto a ese aspecto. Y complementario a la charla que nos ha realizado, nos ha compartido Walter, hay un tema sobre algunas herramientas, ya lo habíamos comentado en la convocatoria docente en enero, y que existen diferentes páginas, la mayoría, también una que nos compartió el profesor Luis Alfonso Rodríguez Orozco, la mayoría son corporativas, son pagas, pero tienen sus versiones libres. Entonces, quiero compartirles en este momento, o mencionarles más bien, una de ellas, que es la página plagium.com. Entonces, vamos a mostrarla. www.plagium.com. Y es una página que nos permite, como ejercicio, validar si un texto ha sido tomado de otros textos, de otros lugares, y si ha sido referenciado o no ha referenciado. Y entonces, esto es, primero que todo, para nosotros mismos, en ocasiones, escribimos algunos elementos, algunos textos, ya sea textos personales, textos académicos, y para recordar, lo que escribo a nosotros, realmente no es que sea 100% propio, porque nos debemos a nosotros, nos debemos a una historia, nos debemos a lo que han escrito muchos autores. Y es gracias a la lectura que hemos realizado en el transcurrir de nuestra vida, que nos hacemos nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros conceptos, y expresamos eso que apropiamos y lo reflejamos en un documento. Pero en ocasiones, a veces, repetimos, 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 y creemos que eso es nuestro, porque nos olvidamos de dónde se encuentra. Entonces, en ocasiones es importante validar eso lo que escribimos nosotros. Pero también, los trabajos que presentan nuestros estudiantes, pues, cuando no hacen referenciación, se supone que es propio, de propiedad de ese estudiante, hay que validar si de pronto a él se le olvidó hacer la referenciación de dónde hizo las consultas. Esta página, esta herramienta que está en la web, nos permite, pues, rápidamente, pues, hacer un análisis sencillo, al menos inicial, de cómo está la referenciación, y si ha sido utilizado o tomado de otro lugar. Aquí aparece una búsqueda rápida, que es una búsqueda rápida, gratuita, y hay búsqueda profunda, pues, que hay que cancelar por cada una de las páginas que se utilice. Entonces, por ejemplo, voy a hacer uso del texto de la frase de Eduardo Galeano, y voy a copiar esa frase en esta página, Plagio. La utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca podría alcanzarla. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y aquí yo le puedo dar una búsqueda rápida, no búsqueda profunda, porque, pues, me va a solicitar pago por esa búsqueda, pero lo va a hacer en una búsqueda rápida, y de acuerdo a la velocidad de internet, él empieza a revisar una serie de páginas, una serie de sitios, y nos indica. Por ejemplo, aquí ya nos mostró resultados. Nos dice, los siguientes siete documentos probablemente hacen uso del texto que ha ingresado. ¿Para qué sirve la utopía? Y dice que lo encontró en una página de Yahoo, y nos dice que la coincidencia es 100%. ¿Qué quiere decir? Que ese texto fue copiado literalmente de una página tomada de Yahoo. Hay otra página tomada de la dirección HTTP, impulsoinformativo.net, la educación como utopía, las nuevas utopías de la educación. Fíjense que es exactamente el mismo documento o fuente que he utilizado yo, y dice coincidencia del 100%. Entonces, aquí ya nos indica que ese texto no es de la persona, si no hizo referenciación, no es de la persona que dice, ser quien lo escribió, que es original de esa persona, si no fue tomado de una fuente, de una fuente diferente, y que si no aparece la referenciación, está incurriendo en plagio. Entonces, es una herramienta rápida y sencilla que nos permite, con la documentación que entregan los estudiantes, incluso, como les comentaba, documentación nuestra misma, que hemos escrito, poderla referenciar y validar si realmente estamos incurriendo o no incurriendo en plagio. Recuerden, incurrimos en plagio si no hacemos la correcta, referenciación de donde tomamos esa información. Quiero mostrarles otro ejemplo respecto a esta misma página. Entonces, aquí hice un ejemplo de un texto tomado precisamente de una página, es decir, que fue fiel copia fiel copia de una página y entonces él nos indicó que había coincidencia del 100%. Entonces, de una vez clave para decirle a la persona que escribió, por favor, tenga en cuenta la referenciación. Voy a hacer otro ejemplo. Y este es un texto, pues, tomado, más bien, pues, un texto personal. Voy a hacerle una búsqueda rápida. Este texto dice, la vida en sí es una suma de instantes, instantes que llegan, se vivencian, se disfrutan, se desechan, pasan y se van, instantes que desaparecen, pero que dejan la posibilidad que surjan nuevos instantes, mejores o no que los anteriores. Es relativo, depende de la forma como sean vividos por cada quien, pero ya sea por imposición, costumbre o por convicción, siempre guardamos la esperanza que cada instante sea mejor que el anterior, bien sea porque es un buen y gran instante o porque si no es tan bueno, cada vez estamos mejor preparados para afrontarlos, sacar el mejor provecho de ellos y seguir adelante nuestro camino de la asistencia. Pero respecto a la esperanza, alguien decía que siempre es bueno tener y guardar esperanzas, pero más importante aún es hacer que lo que esperamos no caiga del cielo, sino que demos todo lo mejor de nosotros para propiciar que se dé, en otras palabras, darle una ayuda a tan anhelada esperanza. Y entonces aquí me dice que buscó de pronto 10 documentos en los que probablemente hacen uso del texto que se ha ingresado y menciona algunos. Estamos preparados para enfrentar el riesgo de la igualdad, y entonces nos muestra una página que dice que hay unas coincidencias del 13.7. Hay otro texto tomado de una página, que quizás sintamos que los desafíos de propuestas y dice que hay una coincidencia del 27% y luego vienen unas coincidencias del 12, 12.3, 12.1, 11.4, etcétera, etcétera. Normalmente, para este tipo de coincidencias, pues el profesor que nos compartió, el profesor de la maestría de la UDES, quien nos compartió esta página, nos indicaba que este nivel es de coincidencia, pues hay que prestarles atención, pues cuando hay un 50, un 100% de coincidencia y no hay referenciación. Si es por debajo del 25, 20%, pues no hay inconveniente porque sí hay palabras que se parecen y se trabajan en contexto. Entonces, aquí nos indica cómo se ha referenciado o no se ha referenciado correctamente un texto. Entonces, una invitación a utilizar esta página, www.plagium, terminado en m.com y es una herramienta en línea. Se puede utilizar, como les digo, la búsqueda rápida y se pueden emplear párrafos completos. Es simplemente que hacemos, por ejemplo, con la documentación que nos entregan los chicos y les pedimos algún tipo de ensayo, una documentación, una investigación, simplemente copiamos y pegamos el párrafo y le damos búsqueda rápida y él nos da el porcentaje de coincidencias. Si hay referenciación correcta, pues simplemente no hay ningún inconveniente, pero si no hay referenciación, hay que indicarle al estudiante, hacerle saber. Es posible que no lo sepa, entonces, precisamente para eso estamos nosotros, para orientarlos y comentarles. Eso es derecho de autor. Y bien lo mencionaba el profesor Walter Johan, pues hay que dar créditos a la producción intelectual de las demás personas. Entonces, una invitación a utilizar esta página, www.plagium.com. Existen muchas otras páginas que son propietarias, incluso nuestro director Sergio Augusto Gómez Sosa había compartido una que es turnitin.com y dice que es una experiencia para escribir y aprender escribiendo. Y lo que permite, pues, es ofrecer servicios para mitigación del riesgo del plagio académico y profesional, así como también herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, son páginas que, pues, existen y son, pues, propietarias, hay que cancelar un valor alto, pero existe diversidad y en la web. Pero recomiendo esta, que es, al menos tiene una búsqueda rápida, gratuita, y nos sirve bastante para lo que creemos en el sentido de derechos de autor, que como bien lo comentan ustedes, en el canal institucional, pues, hay que seguir generando cultura, creando esa cultura en nuestros estudiantes, pero inicia con nosotros mismos. Bien. Entonces, ese es uno de los puntos que queríamos compartir. Ya lo hemos tratado, pero siempre es necesario recalcar, no olvidarnos en ello. Recuerden, profesores de primeros niveles, es desde ahí donde tenemos que fortalecer esta cultura de buen uso de la referenciación, de las normas APA. Recuerden que después ellos tienen que presentar sus proyectos integradores, un documento ya muy importante, y como lo comentaba también la ingeniera Tania Carreño Monsalve, desde investigación, cada persona que va a presentar un proyecto ha de presentar un artículo que después va a pasar posiblemente a alguna revista y este tema de referenciación es muy, muy, pero muy importante, muy necesario. Bien. A continuación, quiero hablarles acerca del plan de capacitación, el diplomado, y es un tema que nos comparte la ingeniera Jane Villamizar en este instante, pero dentro de este punto, acerca del plan de capacitación, es el plan de capacitación que se construyó con el mismo plan de desarrollo a través de nuestra vicerrectoría académica, plan de capacitación para los profesores, y en este año vamos a tener tres diplomados. Quiero compartirles una presentación realizada desde Extensión, la directora nuestra es la ingeniera Jane Villamizar Cristancho, y pues me permito trabajarla, dice Extensión y Proyección Social, Educación Continuada, Instructivo para inscripción de diplomados, cursos y talleres, ingresar al portal institucional www.fitet.edu.co Como segundo paso, sencillo, ingresar a Extensión, que está en el menú superior, en la línea roja, y aparece Extensión, ingresar a la opción ubicada en esa parte superior derecha. Como tercer paso, seleccionar la opción del menú lateral izquierdo denominada Educación Continuada. Posteriormente, ubicar el listado, el curso que desea inscribirse, en este caso es un diplomado, y seleccionar la opción Leer Más para conocer la información del curso. El que vamos a ver a continuación, diplomado en Diseño y Construcción de un curso mod. Y finalmente, realizar la inscripción. Seleccione la opción Inscripción. Si usted es estudiante, o egresado, o profesor, o administrativo, puede acceder con su usuario y contraseña asignados para el portal. De lo contrario, hay que dar clic en la opción Crear Cuenta para Inscripción y completar la información solicitada. Entonces, esa es la forma cómo realizamos las inscripciones en el portal de la tecnología FITED Extensión. Entonces, desde ya. Voy a compartirles entonces el diplomado que va a iniciar próximamente, en los próximos días y está dirigido primordialmente a todos los profesores, pero también a la parte administrativa. Entonces, si me recuerdan, decíamos vamos a trabajar desde el portal en la parte superior del menú escogemos Extensión. Aquí está la página de Extensión o Proyección y pues ahí está la explicación. Nuevamente, igual que como hicimos con el sitio de investigación hay una información muy valiosa, muy importante que les recomiendo que la revisemos, que la utilicemos, que la aprovechemos porque precisamente es parte del ejercicio nuestro en cuanto al desarrollo docente, recuerden que las tres funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior son la docencia, la investigación y la extensión y proyección social. Entonces, aquí ahora hablamos de proyección social. Nos comentaba en ese instructivo que en la parte izquierda aparece educación continuada. Damos clic en educación continuada y ahí aparecen los diferentes cursos o diplomados. Aquí aparece diplomado en diseño construcción y orientación de un curso en línea masivo y abierto MOT por sus iniciales. Hoy otro MOT conociendo mi equipo de cómputo hay otro llamado rutas integrales de atención en salud Rías política en atención en salud del sistema general de seguridad y salud colombiano del sistema de salud colombiano perdón estos son los cursos que en este momento están disponibles para el caso nuestro acerca de capacitación de profesores en ese plan definido para este año el diplomado es diplomado en diseño construcción y orientación de un curso en línea masivo y abierto MOT y que lo que busca suministrar conceptos criterios y herramientas prácticas que faciliten los procesos de diseño construcción y orientación de una MOT y aquí como nos decía el instructivo podemos leer más aquí estoy haciendo el ejercicio detalladamente pero más adelante precisamente es la tarea del día de hoy también realizar ya la inscripción a este curso a este diplomado comprometidos con las comunidades diplomado en diseño construcción y orientación de un curso en línea masivo y como todos los cursos este diplomado pues tiene esta información la duración este diplomado dura 90 horas la modalidad es completamente virtual las inscripciones fecha de inicio de inscripciones 2018 febrero 23 de 2018 y fecha final de inscripciones 30 de marzo es decir ya están abiertas las inscripciones y como hoy tenemos el encuentro de profesores invitación desde hoy mismo a hacer las inscripciones e inicia el diplomado el 2 de abril 2 de abril y finaliza el 2 de junio 2 de junio es decir tiene una duración de 2 meses está dirigido este diplomado primordialmente a los profesores pero también varios de la personal administrativo va a participar también de este diplomado que en que consiste este diplomado cual es el contenido aquí aparece que está conformado por 4 unidades una introducción a los MOT que es eso de los cursos abiertos masivos en línea la estructura de un MOT en una ocasión algunos profesores estuvieron en un proceso de capacitación de la construcción de OAS objetos virtuales de aprendizaje y tiene una estructura plenamente definida unos elementos unos componentes que lo identifican como OAS entonces de igual forma un MOT tiene una estructura muy establecida muy clara entonces hay que seguirla para poder presentarla como un curso de esta naturaleza posteriormente la estructura de un MOT producción de un MOT y finalmente que plataformas existen para publicación de un MOT ya el año anterior finalizando en las últimas encuentros de profesores y también con experiencias significativas hablamos de los MOT y vemos que es una tendencia a nivel mundial las grandes universidades están presentando cursos MOT y esto es importante incluso en estos días hay una convocatoria del mismo Ministerio de Educación Nacional para presentar de pronto cursos también MOT y algún tipo de productos realizados por profesores que desean donar parte de ese trabajo y publicarlo en la página Colombia Aprende para ser utilizado por estudiantes de básica primaria y básica secundaria entonces es importante también pues tener ese conocimiento y luego viene pues la inscripción es aquí donde ustedes van a realizar la inscripción y ahí simplemente se identifican con su usuario y su contraseña la contraseña y usuario institucional y con eso entonces ya quedan registrados complemento para hacer la inscripción al curso entonces es invitación para que de hoy mismo es una tarea de hoy y no dejarla pasar hacer la inscripción a este diplomado que hace referencia a diseño y construcción de cursos masivos en línea este es entonces el primer diplomado del año les comentaba existen tres diplomados y no tiene ningún costo para los profesores ni para los administrativos eso sí si el profesor inicia y deserta pues posteriormente sí debe cancelar el costo del mod para poderlo volver a realizar entonces invitación desde ya a hacer la inscripción y pues estar atento para el inicio de este de este curso ese entonces es en cuanto al tema del plan de capacitación y del diplomado pues no sé si haya algún tipo de inquietudes vamos a adelantar en este momento el 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 receso vamos muy bien de tiempo y ahora miraremos pues de pronto algunas inquietudes manifestadas en el en el en el chat de youtube institucional del canal institucional nuestro para poder darle continuidad a la temática más adelante después del receso vamos a tener un receso de 15 minutos vamos a tener la compañía de nuestra vicerectora académica la doctora Rosalba Montero Jeda quien nos va a compartir algunas actualizaciones de nuestro PEI proyecto educativo institucional y nuestro modelo pedagógico entonces les agradezco la participación espero que en este pequeño receso inyecten de energías descansen un rato y retomamos en 15 minutos gracias nos veremos muy pronto